Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. La cantante Cindy Loper se encuentra en Nicaragua. La artista, ícono de los 80, publicó imágenes en Granada y haciendo trekking en el volcán Mombacho. Este jueves se realizó el primer vuelo directo entre Managua y Ciudad de Guatemala. Con esto se busca mejorar la conectividad aérea entre Nicaragua y Centroamérica. En internacionales, un tiroteo en el Palacio de Justicia de Milán dejó tres muertos. Un empresario que era imputado por bancarrota fraudulenta comenzó a disparar en medio de un juicio. En deportes, la selección de Nicaragua está sobre la de Surinam en el ranking de la FIFA. La azul y blanco subió 31 posiciones tras ganarle a Anguila, dejando a Surinam 15 escalones más abajo. Y en fama, Kim Kardashian se reunió con el primer ministro de Armenia. La estrella de reality viajó junto a su hija Kanye West y algunos primos para conocer sobre sus raíces. Para ampliar estas y otras noticias, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.